En corto y directo con Oscar Alfaro. De nuevo con ustedes, el viajar por las avenidas cibernéticas nos permite explorar un mundo de conocimientos casi infinito. El mundo actual ha logrado avances que hasta hace unos pocos años no se imaginaban o eran de ciencia ficción. Deberíamos estar realizados de vivir en esta época. Sin embargo, no todo es satisfactorio en el mundo digital. Nos ha permitido interactuar, crear comunidades digitales y transmitir nuestros pensamientos y posiciones sobre diversos temas. Así entonces, en las redes sociales, la cooperación, la solidaridad, el compañerismo y la correcta coexistencia debería primar. Sin embargo, en algunos casos, en vez de acercarnos, de aprovechar la tecnología, aparecen expresiones y actitudes personales poco deseables. Más bien tienden a separarnos y generar un ambiente digital hostil. En estos años, hemos visto cómo en el mundo digital el odio se potencia. Lo virtual crea una falsa percepción de que lo que ahí sucede es menos dañino que lo que pasa en el llamado mundo real. Pero las personas somos las mismas. En el mundo digital o en el mundo real tenemos honor, dignidad, corazón y sentimientos. Algunos, amparados al anonimato y otros con su nombre, utilizan las redes sociales para destruir, ofender y odiar. Aunque las redes sociales han implementado en sus políticas de su uso que los usuarios puedan denunciar o bloquear a quienes no se adecúan a las reglas, así como que haya más herramientas de privacidad o filtros en la configuración de perfiles, esto no parece ponerle fin a una situación tan penosa como la que estamos hablando. No podemos defender nuestro punto de vista ofendiendo algunas veces de manera vulgar a otras personas. Debemos ser tolerantes, encontrar un equilibrio y palabras adecuadas. Así, fomentar el respeto y la tolerancia para que estos valores de convivencia reinen en nuestras redes sociales. En las últimas semanas, en nuestro país se han discutido temas controversiales, podríamos decir, que ponen a unos y otros en contra a favor. Los motivos de defender su punto de vista en aquellos temas que así los consideren, pero con respeto, no con palabras de odio. Un mensaje desde En Corto Directo. Hasta la próxima. En Corto Directo, con Oscar Alfaro.